Sale la noche, lleno de estilo caro Y un hermoso cuerpo Que me mantiene en el puerto La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No creen el amor Su corazón se arrolla, ella no encuentra la llave You sent flowers, but you said you received You sent flowers, but I was trying to receive them All your lies, I was trying to believe That boy is a real piece of pleaser All I study, but they never met my see I've always liked to play with fire Oh yeah, 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 yeah Play with fire I'm a geek, the big paradox Just think about me, I'm a chicken and killer I am a queen car, you wanna be the queen car I'm a queen car, I'm a queen car I'm a, I'm a, I'm a queen car I'm a queen car Take a photo I'm a queen car Bring the action When you hear this in the club You're gonna turn the shit up You're gonna turn the shit up You're gonna turn the shit Maybe a CEO Yeah Um, father A husband Fuck who I want And fuck who I don't Cut that A1 credit And that feeling mignon She say I never wanna make you mad I just wanna make you mad I just— Yeah Um, uh, 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 uh... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who is the best with the ladies? Oh, I think... I think Jungkook? Yeah, Jungkook. Yeah, he's at the center right. Thank you. Oh, I think Jungkook. con la ciudad y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!